Baila ahora del chivita, los platillos y las tarantas Cuando bailaba la Paula, se secaban las gargantas Cuando pensaba su mano por romeras de alegría Señorito y gitano, a la Paula le decía Baila ahora del chivita, los platillos y las tarantas Paula, el chivito al tomar, una caranol Un exagotó de toda la gente, todo el lugar Paula, con un pequeño de pasiva, vas a perder el sentido Porque tu ven el brillo que te da otra razón Paula, canta la guitarra, mora, me dice a la vez que llora ¿Cómo baila, ay, cómo baila, ay, cómo baila la Paula? A la casa de la flor, la llevaron como fresa Cambió su bata de cor, con la camisa de fuerza En el ciclo de su aire, se perdió la baila Y sacó la homenaje, con quemada cañada Paula, de molino en alta mar, eres una caracola Por esa bata de cora verde, todo el olivar Paula, de molino de vacío, vas a perder el sentido Con tu bello frío, que te ahoga la razón Paula, canta la guitarra, mora, me dice a la vez que llora Ya no baila, ya no baila Ya no baila, ya no baila Paula, Paula, ya no baila más La Paula, la Paula La Paula Baila ahora del chinita, los platillos y las tarantas Cuando bailaba la Paula, se secaban las gargantas Cuando lanzaba su mano, por roberas de alegría Señorito y gitano, a la Paula le decía ¡Music! La Paula Vamos, 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 vamos Vamos, vamos